La senadora Farideh Raful se refirió ayer en la tarde a los señalamientos realizados por la señora ex vicepresidenta de la República, Margarita Sedeño, de abogar por un encuentro entre los últimos presidentes del país con un recordatorio, dice ella, la senadora Farideh Raful, de que Jean-Alain Rodríguez ya no es procurador de la República. Recordatorio, el presidente se llama Luis Abinader y el procurador no es ya Jean-Alain. Se lee en el mensaje publicado por Raful a través de su cuenta de Twitter. Ella añadió que realizar una reunión como la que sugiere Sedeño entre Danilo Medina, Leónel Fernández, Hipólito Mejía y el actual presidente Luis Abinader, supondría que la política continúa guiando los actos judiciales. Una reunión de este tipo presupone que la política continúa guiando a los tribunales escribió la senadora por el Distrito Nacional Farideh Raful, es decir, que ya no está de acuerdo. Asimismo, indicó que el Ministerio Público debe continuar su proceso acusatorio en referencia al supuesto entramado de corrupción que sigue el Ministerio Público Operación Calamar en el que los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta figuran como los principales imputados y que además fueron funcionarios de la pasada administración de Danilo Medina y de la que Sedeño Fernández ocupó la vicepresidencia en los dos periodos que tuvo Danilo Medina como presidente. Ahí está, esa es la información. Mire, señores, he estado leyendo y viendo algunos programas y todo eso y el país está de acuerdo, el país está de acuerdo en que se persigan a los que se cree que abusaron de heredarios, el país está de acuerdo. Ahora, ¿en qué quizás o sin quizás estaríamos nosotros en desacuerdo? Quizás en la manera de proceder. Hay que tener cierto cuidado, lo hemos dicho, hemos tratado de ser coherentes con esto. Ahora, de que era una voz pópuli, esto era algo ya que se veía venir, de que los funcionarios pasados que estaban siendo cuestionados pues fueran investigados. Ninguno de los que están apresados hoy son culpables. Se está en un proceso de investigación. Si resulta que ninguno son culpables, porque la gente aquí también tiene que quitarse la costumbre de que todo aquel que está siendo investigado debe ser condenado y eso no debe ser así. Tampoco tenemos que complacer el morbo, porque aquí hay sectores, hay personas que creen que todos los que son apresados por una acusación determinada deben ser ya condenados. Incluso muchas veces se condena públicamente a una persona y no ante la justicia. Toda la gente tiene que tener cuidado con eso. Y el Ministerio Público también en la forma de actuar en algunas ocasiones. A propósito, ayer la señora Procuradora General de la República le respondió al señor Francisco Javier García por las acusaciones que le estaba haciendo de que parece que todo indica que es una persecución política. Pero la señora Emilia Germán le ha respondido desmintiendo eso. Luego, el señor Francisco Javier, miembro del Comité Político del PLD y creo que el coordinador de campaña también del candidato presidencial, Javier Martínez, pues dijo que respeta a la señora Procuradora, pero que mantiene su tesis en cuanto a que el procedimiento debe ser distinto cuando se trata de acusación, por supuesto, es acto de corrupción. Y nada, el PLD nos imaginamos que continuará con esa batalla de mandar a su gente a las calles, pero insisto, insisto, el pueblo en sentido general está de acusación, incluso hay muchos pledeístas, lo que pasa es que los pledeístas no pueden decirlo, pero hay muchos pledeístas que están de acuerdo con lo que se está haciendo, porque saben que había funcionarios del gobierno pasado que tenían los juegos pesados en algunas cosas. Entonces, yo creo, para el bienestar del país, que aquí se debe investigar a todos, lógicamente, no solamente a los de un partido, sino a todos, incluyendo a funcionarios de este gobierno que han sido cuestionados y que todavía, pues, está a la espera. Porque así la gente sabe que se está investigando a todo el mundo, que se va a perseguir a todo el mundo, que haya cometido un hecho ilícito, no políticamente. Y ahí es que tenemos que hacer la diferencia en el país. Porque aquí las autoridades son cambiantes, es decir, aquí tenemos autoridades por cuatro u ocho años, pero después vienen otras. Entonces, si esto es un asunto de persecución política, pues, nos embromamos en el país. Y no podemos darnos ese lujo. Ese lujo no podemos dárnoslo porque se debe actuar con cierta cautela con respecto a este tema. Y yo creo que hemos avanzado mucho aquí en el país, en la República Dominicana hay una madurez. Por ejemplo, eso que están haciendo los legisladores del PLD, de estar, ¿cómo se llama? Boicoteando las sesiones, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, esas son acciones inmaduras. ¿Por qué inmaduras? Porque, ¿con qué se va a resolver con eso? ¿Qué van a resolver los legisladores con no asistir a las sesiones de la Cámara de Diputados o del Senado de la República? Desde mi punto de vista, yo encuentro que no se va a resolver nada. Todo lo contrario, allí pueden alzar su voz y pueden seguir, pues, cuestionando cualquier cosa y lo hacen de su lugar de trabajo. A veces yo creo que se debe, ellos fueron electos para legislar. Ellos tienen derecho a protestar, pero ellos tienen que legislar, ellos tienen que cumplir con su trabajo. Porque el país sigue y la situación del país sigue y por una protesta que tenga el PLD, el país no va a dejar de funcionar. Eso lo vimos ya, señores, miren. Bien, decía el presidente, antes de darle la bienvenida a la compañera, decía el presidente del PRM en Santiago, Andrés Cueto, que cuando habían funcionarios del, bueno, son funcionarios ahora, pero cuando habían dirigentes del PRM vinculados al caso Odebrecht, que incluso el señor Bautista, Andrés Bautista, de aquí de la provincia de España, ex senador, el presidente del Senado, y Alfredo Pacheco, Chubás, que si no recuerdo cuáles otros más, estaban ahí. El PRM nunca hizo una protesta diciendo que, o nunca acusó al gobierno de decir que eso era persecución política. Yo recuerdo y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la justicia y el tiempo le darán razón a uno o a otro partido. Vamos a darle buenos días a la compañera Emerald Espejo. ¿Qué tal? Buenos días, Alfredo. Buenos días a toda nuestra gente que nos sigue a través de Luna TV Canal 53. Sí, es cierto, no hicieron marchas, no hicieron protesta por parte del PRM, que en ese momento los de Odebrecht eran del PRM y del PLD, pero de la tendencia de Leónel Fernández. No hubo marchas, no hubo nada, pero sí, sí expresaron que eso era persecución política. Entonces, eso lo recordamos, eso lo dijeron los PRMistas. ¿Hubo quizá alguna...? Pero no hubo marcha, no hubo protesta. ¿Pudo haber algún pronunciamiento, pero no algo como que el mundo se está acabando? No, pero sí lo dijeron también, porque es que es lo mismo, es lo mismo. Ellos usan lo mismo, pero no hubo marcha en el país. Usted hablaba de que Margarita estaba solicitando una reunión, un encuentro con los expresidentes y el presidente actual de la República. Cuando hablamos de los expresidentes, hay que decir, Leónel Fernández Reina, Danilo Medina, Hipólito Mejía y Luis Abinader, quien es el presidente actual y que la senadora por el Distrito Nacional le respondió. Tenemos las imágenes de Faride, sí. Vamos a escuchar a Faride cuando, como quien dice, como dicen en el campo, le respondió a la ex vicepresidenta. Adelante. Persecución. Pero estamos hablando de pruebas que están llevando a los tribunales. Dejen que los tribunales trabajen. Yo sé que ellos saben poco de eso. Yo sé que ellos saben poco de cómo los tribunales trabajan sin formar parte del poder político. Pero, por Dios, no nos estamos dando cuenta del daño que le hemos hecho a este país. Que estos corruptos, ladrones, sinvergüenza, han dejado a este país con una deuda social acumulada. Que por eso tenemos pobreza extrema. Que por eso tenemos marginalidad. Que por eso tenemos hospitales sin equipamientos. Que por eso tenemos deudas a suplidores que cumplieron con su trabajo. Que por eso tenemos a suplidores quebrados. Por exmiembros de la familia presidencial. Que por eso tenemos niños sin educación. Planteles escolares sin terminar. Que por eso tenemos problemas en los campos de la República Dominicana. Veinte años. Veinte años. Llevándose a este país con raras excepciones. Porque no me gusta generalizar. En todos los lugares hay gente seria. Pero los desvergonzados se han metido a este país en el bolsillo. En el bolsillo. Y nos han señalado a muchos. Que aquí vivimos dignamente de trabajo. Y han querido igualarnos políticamente. Y yo voy a decir algo. Porque yo me siento incómoda. Como política. Como dirigente política. Y como senadora de la capital de la República. Hoy vi y como mujer. A la ex vicepresidenta. Diciendo. Convocando una reunión de líderes. Y amenazando con una desestabilización. De la gobernabilidad en República Dominicana. Por los procesamientos judiciales. Ratas asustadas. Ladrones corruptos. Le llamó la senadora del Distrito Nacional. Faride Raful. Representante del partido de gobierno. El PRM. Que bueno que Faride hablara así. Porque ella como que hacía falta. Ella estaba como muda. No se sentía. No sé si fue que la mandaron a callar por un tiempo. O que ella entendió que debía bajar. Pero miren. Cuando ella estaba en la oposición. Faride no se callaba señores. Sin embargo ahora como que. No sé qué pasó. Se puso muda. Parece que estaba mala. La enferma de la garganta. Digo yo. Que no hablaba de los diferentes casos. También de su propio gobierno.